Bueno, esa ya es historia, ya no existe. Cualquier documento que haga no tiene sentido, ¿no? De que es evocatoria habla, él no representa a los gremiales. No es dirigente, ya no es nada ese sujeto. Además no tiene una personería jurídica legal, la que tiene es otra señora, ¿no? La original. Ese sujeto no representa a nadie. Todo el alto se han unido, están en mi federación, tenemos más de 440 asociaciones. Nosotros no hemos pedido evocatoria y aclaramos al Tribunal Supremo Electoral no dejarse sorprender con personas politiqueras, con personas que se sirven, digamos, de los diferentes partidos políticos. No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, él corresponde, ¿no? Ha estado con el tercer sistema, lo llevó a su hijo como candidato a concejal. Los últimos seis años, ¿por qué no ha pedido evocatoria de la gestión más consulta de la señora Chapetón, que era su aliado? ¿Dónde están esos proyectos que ha demostrado? ¿Dónde está el hospital gremial que tanto hablaba que era propuesta de mi ex ejecutivo? Y lamentablemente es un inútil ese señor, mucha boca, sin bases, o sea, no representa a nadie. Y exigimos al Tribunal Supremo Electoral, Departamental y Nacional, que el documento que ha enviado que dejen sin efecto, que se echacen porque no tiene sentido. ¿Dónde está el hospital gremial?